Bueno chavales, empezamos acá dentro del MEC 2014 Y sabéis que vamos a hacer un juego de presentación muy sencillito Es el juego de psicólogo, lo habéis hablado una vez, ¿verdad? Sabéis de que va, ¿no? Preguntas a la persona y tiene que... Bueno, en principio, ya lo sabéis un poco más, pero ya lo sabéis Entonces, aquí tienes el robo Venga, vamos a hacer unas preguntas Vale Eh... ¿Llevas sandalias? Sí Vale ¿Tienes gafas? Sí Sí ¿Vas a decir el reloj? Sí ¿Tienes el reloj? Sí Pues está claro, entonces El de la derecha ¿Pero qué? ¿De la derecha de quién? ¿De ellos o de ellos? ¿Pero cómo sale de la derecha? Tiene la parte Última pregunta, última pregunta ¿Tiene hasta el cuello? ¿Tiene hasta el cuello? Sí Sí, sí ¿Entonces es el de la derecha? ¡Pero bueno! Es que tú eres un... ¡Pero si tienes ni idea! ¡Pero si eres de la derecha! ¿Tú sabes lo que es el tamaño de vegetalica? ¿No sabes lo que es? No ¡Vamos al pasillo! ¡Vamos al pasillo! ¡Venga! ¡Pero bueno! ¡Pasillo! ¡No tienes midera! ¡No has tardado ninguna! ¡Una! ¡Me encanta el olor del café por la mañana! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Colocados! ¡En orden! ¡Veteciente! ¡Número de zapato! ¡Venga! ¡De menor a mayor! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Tres pilas! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Buena idea! ¡Bueno! ¡Pero cómo lo has podido adivinar! ¡Era el cura! ¡El cura! ¿Estáis ahora colocados? ¿De acuerdo? ¡Vamos a hacer unas flexiones! ¡30 veces cada uno! ¡Venga! ¡Azúlo! ¡Ale mismo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a hacer un tiro! ¿Veis? Algunos de vosotros. ¡Venga! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tenéis ni idea! ¿Cuántos años se vais haciendo hasta campamento? ¡Vamos! ¡Pasad por encima! ¡No es para tanto! ¡Vamos! ¡Venga! Cuando vayáis para arriba os voy a ordenar por orden de venera a mayor... ¡Volumen de oreja! ¡Venga! ¡Vamos, chavales! ¡Venga! ¡Cuál es el himno! ¡Los chinis están aquí! ¡Entrellados hacia aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, panda de flojos! No habéis sido capaz ni de subir siquiera un metro por la colina. ¡Tenéis hambre! ¡Tenéis hambre! ¡Váis a comer ahora mismo! ¡Mmm! ¡Qué rico, qué rico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Acercaros! ¡Acercaros! ¡Os lo vais a comer todo! ¡Todo lo tenéis que comer! ¡No se puede tirar comida! ¡Ya sabéis cómo es esto! ¡Ya sabéis cómo es esto! ¡Ya sabéis cómo es esto! ¡Comid! ¡Arribil! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues ahora entonces, bueno, pues ahora cuando acabemos la cena, vamos a tener el juego nocturno, sencillito, hasta habíamos hecho el polvo, y entonces ya nos metemos a la cama y vamos a acostar, ¿de acuerdo? Entonces, arriba, a los chicos, les va a tocar acostar a Taco y a Taco, ¿vale? Pero, 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 ¿se creéis en mí? ¡Al premsión de los pelos! ¡¿Se la caéis aquí?! ¡Con el teléfono móvil! ¡¿Se la caéis aquí?! ¡¿Póna ver, chicos?! ¡¿Que esto la ve? ¡Vamos! ¡Támeto! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uuuh! 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 Estoy hecho polvo. ¡Uuuh! Estoy hecho polvo. ¡Uuuh! ¡Venga niños! A ver niños, que me toca hoy. ¡Acostaros niños! ¡Que me toca gustaros hoy! ¡Ay, que monos mis niños! Venga, tenéis que cerrar los ojitos, ¿vale? Que estáis muy casaditos, ¿vale? Para mañana. Jugar un poquitín más, ¿vale? ¡Venga, a ver! ¡Te rompo con la manquita! ¡No, estás bien cariño! ¡Venga! ¡Muy bien! Yo quiero nana. ¡Venga! ¡¿Quieres nana?! ¡Ay, mi niño! ¡Mi niño! ¡Mi niño! Tenéis que rezar las tres semanas de morir a la noche. Lo sabéis, ¿no? Yo he cantado la manquita. ¡Duémete niño! ¡Duémete ya! ¡Ay, que grande ciego ha salido! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Bueno, pues oyentes de Radio María, Mira, aquí tenemos en el programa de hoy, tenemos un monitor, Alberto, que va a dar testimonio, pues porque la santidad también se puede alcanzar por el matrimonio. Y a ver, Alberto, dinos algo de... da testimonio de tu matrimonio. La verdad es que... estoy encantado, ¿eh? Yo como mujer estoy encantado. A principio me gasté por su dinero, pero después una cosa fantástica, una auténtica santa. O sea, una cosa espectacular. Bueno, es que más no puedo decir, no puedo decir más. Una santa, una santa, mi mujer, una santa. Estoy encantado.